El árbol El árbol da mucha sombra y también da muchos frutos Hay intereses muy grandes en los países del mundo Por eso es que lo protegen los grandes jefes corruptos Para que el árbol se seque hay que cortar la raíz Eso lo sabemos todos, pero hay muchos por ahí Que fertilizan el árbol por orden de un maletín Y siguen la matadando sin que se le mire el fin El árbol sigue creciendo Sus ramas ganan terreno Discurso de los gobiernos Es todo lo que tenemos Y pasan, pasan sexenios Y el árbol sigue sin frenos Ya tiene muy grueso el tronco No será fácil tumbarlo Y menos si se hacen tontos Porque los cobija el árbol Hay ciegos, codos y sordos En el país gobernando El árbol sigue frondoso Bien verde y floreciendo Origenando negocios De los jefazos del pueblo Se ha vuelto muy poderoso El Santa Claus del gobierno Para que el árbol se seque Hay que cortar la raíz Eso lo sabemos todos Pero hay muchos por ahí Que fertilizan el árbol Por orden de un maletín Y siguen la matadando Sin que se le mire el fin Sin que se le mire el fin Gracias.